Ay, yeah, bad girl Miami, Barcelona, ay La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorlac Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Duro, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Tiene flow de artista pero es lo que es un loco Todo lo que lleva es el pensino loco La cara tapada pa' posar en la foto Tiene el saoco Él es un bichote de eso yo te doy fe Y dice que soy fina pero que lo sé mover Que todas las cualidades tengo pa' ser su mujer Y yo no me involucro porque pa' sol no vale La nota del bro le subió Y ahora después de esto quiere intimar Ya está imaginándome en paz Se pone cachondo, se pone mal Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Duro, duro Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Ay Tiene cara que en la cama te da duro Tiene cara que en la cama te da duro